Este domingo a las 10 de la mañana ya vamos a estar por aquí esperando a los clientes. Hemos tenido muchas consultas y bueno, con toda la ansiedad. ¿Qué podés destacar? ¿Qué tipo de productos en esta feria? En realidad, esta feria como el año pasado, vamos a estar con descuento en todos los productos, ya sea parlantes, televisores, bicicleta, motos. Lo más importante a destacar son las motos, que van a tener un importante descuento. Las polleritas van a estar a 890 dólares, las primeras 3 unidades, y esto es importante también destacar. Y las bicicletas que a partir de 6.990 pesos, también van a estar las mountain bike. Porque también ustedes trabajan con marcas propias aquí de Kioto. Sí, somos importadores directos, traemos todo de fábrica y bueno, también distribuimos para todo el Uruguay. Pero la marca es nuestra, registrada, sí. Bien, Gastón, ¿es importante repasar estos descuentos? ¿Se aplican pagando con efectivo todas las tarjetas? En realidad el precio no lo modificamos, ya sea efectivo o financiado. Trabajamos con todas las financiaciones que hay en plaza. Tarjeta de crédito, banco, CREIFAS, CREITEL, créditos directos también. Bien, estamos muy completos en lo que es financiación y bueno, también obviamente efectivo van a estar al mismo precio. Así que vamos entonces a repasar este domingo la feria aquí en Kioto a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, aquí en el local en General Flores 330, esquina Catalina. El domingo 25, este domingo que viene, ya vamos a estar por aquí esperándolos a todos. Que la gente aproveche porque vemos variedad de productos, de todo, desde televisores, equipos de sonido, drones, cascos, bicicletas, bueno, de todo. Hay de todo y lo importante es que esta feria va a ser única en el año y los precios van a ser también únicos en el año. Después, digo, van a haber otros eventos, día al padre, día al niño, pero estos precios son únicos que los vamos a hacer este domingo. Gastón, éxitos para este domingo. Muchísimas gracias. Gracias.